Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Iván de Jesús Asensio Montiel. Soy médico epidemiólogo, maestro en ciencias, y es un gusto con ustedes poder compartir esta presentación que se titula Elaboración de citas y referencias bibliográficas estilo Vancouver. Agradezco la invitación por parte de la INSABI a participar en este curso en metodología de la investigación en salud con enfoque cuantitativo. En esta presentación abarcaremos tres tópicos. En la primera parte de los antecedentes hablaremos sobre la importancia de las referencias en la investigación médica. En la segunda parte vamos a platicar brevemente de cómo fue el origen de las normas de Vancouver y finalmente daremos unos ejemplos. ¿Por qué son importantes las citas bibliográficas como comentamos en la investigación médica? Pues bueno, es una buena práctica en investigación. Al respecto, los autores deben conocer, comprobar y citar en sus publicaciones todos los trabajos relevantes previos que constituyen antecedentes de su investigación. Se deben citar clara y apropiadamente cada una de las fuentes y en ningún caso se deben incluir referencias que no sean antecedentes o utilizar algún fragmento de otro trabajo. De esta manera, las citas bibliográficas constituyen una herramienta de honestidad académica que atribuye ideas y hallazgos a las fuentes originales, es decir, que se evita plagiarismo. Por otra parte, permite al lector de esta investigación verificar que los argumentos propuestos por los autores así como la validez de las fuentes de información. Bueno, podemos adelantar que el estilo Vancouver es un sistema de referencias bibliográficas a autor-número. Esto quiere decir que en el texto se utilizan números que refieren a una lista numérica de referencias las cuales inician con los datos de los autores. Este estilo tuvo como antecedentes de creación el año de 1978 donde participaron varios editores de revistas médicas y tuvo lugar en la ciudad de Vancouver, en Colombia Británica. Podemos ver una imagen de esta bella ciudad de Canadá. Y bueno, básicamente lo que se acordó en aquella reunión de 1978 fue un conjunto unificado de requerimientos para los artículos que se recibieran en las revistas de este grupo que se ha colegiado, que se congregó en dicha ciudad. Posteriormente, este grupo de editores se convirtió en el International Committee of Medical Journal Editors. Actualmente, esta agrupación contiene 16 miembros de los cuales se encuentran las más prestigiosas revistas médicas. Por ejemplo, The New England Journal of Medicine, The Lancet y The Journal of the American Medical Association, mejor conocido como YAMA. Es muy importante conocer este sistema y estilo de referencias porque a partir del año 2000 es utilizado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Esta biblioteca soporta sitios muy importantes como son PubMed y Medline que actualmente son referencias para la búsqueda bibliográfica de todas las investigaciones médicas. Quisiera decir además que junto con el sistema Harvard, el sistema Harvard es un sistema autor fecha, junto con este sistema, el estilo Vancouver es uno de los más comúnmente utilizados en medicina y ciencias. Quisiera comentar que el estilo Vancouver se encuentra en constante actualización. En esta diapositiva se ponen a consideración tres enlaces electrónicos relacionados con la actualización de estas normas. Como comentamos previamente, las normas Vancouver fueron adoptadas por el International Committee of Medical Journals Editors quienes recientemente en mayo del 2022 actualizaron las recomendaciones para la realización, elaboración de informes, edición y publicación de trabajos académicos en revistas médicas. Las referencias bibliográficas deben de seguir los estándares resumidos en las referencias muestra de la librería nacional de los Estados Unidos que se detallan en el segundo link. Y finalmente, todas estas referencias se detallan muchísimo con mayor detalle en la segunda edición del libro denominado City in Medicine de esta misma librería nacional de medicina de los Estados Unidos. En esta diapositiva podemos ver un poco el detalle del libro que hablamos previamente, City in Medicine, segunda edición. Podemos ver el link y la liga electrónica que nos dirige a este sitio y podemos decir que se trata de un libro de 1647 páginas y tiene 26 capítulos. Cada uno de estos capítulos corresponde a un tipo de formato de citas los cuales pueden agruparse en cinco categorías. Tenemos documentos impresos publicados de los cuales los más comúnmente usados son de revistas y libros. Tenemos también material no publicado, medios audiovisuales, material de CD-ROM, DVD o disco y finalmente material de citación en internet. En esta presentación vamos a abordar estos tres tipos de citas que vemos marcados, revistas, libros y sitios web. Sin embargo, si ustedes requieren mayor detalle para ver algún tipo específico de cita y las reglas al respecto, pueden referirse a este libro. Ahora sí vamos a hablar un poco más a detalle del estilo Vancouver. Como comentamos previamente, se trata de un sistema autor número porque en el texto utiliza números. Podemos ver aquí del lado derecho superior. En el texto utilizando números, los cuales refieren a una lista numérica de referencias las cuales inician con los datos de los autores. Entonces, en el texto las referencias son enumeradas de forma consecutiva con los números arábigos que podemos ver 1, 2, 3, 4, 5 en el orden de su aparición. También se pueden utilizar paréntesis, corchetes, puede ser incluso superíndices, paréntesis con superíndice o corchete con superíndice. En este estilo que estamos viendo nosotros, corresponden las referencias en el texto a números en superíndice. En caso de ser referencias consecutivas, se enlista el primero y el último número separados por un guión, es decir, del 1 al 4, o en el caso, como lo vemos en el texto 1, 2, que son no consecutivas, se enumeran separados por una coma. Y finalmente, en la lista de referencias, se incluye la información completa de las fuentes. Es como habitualmente se corresponde al estilo Vancouver. Como comentamos, el estilo Vancouver actualmente tiene 26 diferentes tipos de referencias y vamos a abordar las principales. En este ejemplo, estamos tomando en consideración una cita de una revista, la cual tiene 7 elementos y es uno de los más frecuentes. Podemos ver en este ejemplo que se trata de un artículo que tiene un total de 33 autores. Fue publicado en esta revista, Epidemiology, Physiatic Science, y el título lo podemos ver aquí. Los elementos que debe tener una cita de una revista son los 7. Autores, punto, es muy importante ver la puntuación, como la pueden ver aquí marcada en negritas. Es muy, muy importante que se siga esta puntuación. Luego vamos a poner el título del artículo, seguido por un punto, el título de la revista, nuevamente un punto, el año junto con el mes, punto y coma, el volumen, entre paréntesis el número si existe de esta revista, y las páginas. En este caso, podemos ver los siguientes elementos, los autores, el título del artículo que aparece en esta parte, la revista, el año 2015, junto con el mes, el volumen, el número y los números de página. Vamos a hablar un poco a detalle de estos elementos. Los autores deben listarse en el orden de su aparición y se van a separar entre sí por medio de una coma y un espacio. En caso de que existan 7 más autores, se deben de listar los primeros 6 y colocar la frase et al. Esta frase viene del latín et ali, que significa y otros. Los apellidos se colocan siempre con la primera letra mayúscula y se van a separar por un espacio entre sí. En el caso de los apellidos latinos, es importante mencionar que en lugar de separarse por un espacio, muchas veces se coloca un guión medio. Y finalmente, los nombres se escriben únicamente con las iniciales en mayúsculas. Aquí, por ejemplo, tenemos a Estelle Palmer Cantón, como comentábamos, su apellido es Palmer Cantón, junto, es combinado, separado con un guión. Entonces, estaríamos citando a este autor con todo su apellido y los nombres únicamente con la mayúscula inicial, en este caso, E. El segundo ejemplo tenemos a James A. Reed. El apellido es Reed, entonces se colocaría en el estilo Vancouver como Reed y los nombres con mayúsculas James A. J. A. Y finalmente, un tercer ejemplo, Sergio López Moreno. En este caso, se colocaría separados con un espacio, no con un guión, como está originalmente, y la S de Sergio. Para, en el caso de los artículos, de los títulos de los artículos, se debe colocar siempre la primera letra en mayúscula. Y en el caso de revistas de inglés, si el título de la revista está en otro idioma, éste debe traducirse y colocarse entre corchetes. Como lo podemos ver aquí, esta es una revista rusa, se coloca entre corchetes traducido al inglés, el título del artículo, y al final, se coloca, al final de la cita, el idioma original, que en este caso sería el ruso. Para el tercer elemento, el título de la revista, aquí se ocupa el idioma original de la revista. Por ejemplo, tenemos esta revista francesa, la pediatría médica y quirúrgica, se queda en su idioma original, que sería francés. Es importante abreviar, eliminando preposiciones y conjunciones, y colocar la letra mayúscula en cada palabra del título de la revista. Aquí podemos ver, pediat, med, chair. Tenemos el segundo ejemplo, de Journal of Biocommunication. Se quitan las proposiciones, y se pone Journal of Biocommunication. En el caso de revistas de una palabra, éstas permanecen sin tabla. Urology, se queda únicamente como urología. Para la fecha de publicación, se debe incluir el año, mes y día de publicación, lo que esté disponible. Y en el caso de los meses, se debe utilizar el nombre corto del mes, en el idioma inglés, January, February, March, etc. Para el volumen, número y página, siempre se vamos a utilizar números arábigos. Como lo comentamos previamente, el número de la revista, en el caso de que esté disponible, se coloca entre paréntesis. Y para los números de página inicial y final, se utiliza el inicial y final, separado con un guión y agregados. Por ejemplo, si el artículo abarca de las páginas 123 a la 125, éste se abrevia como 123-5. Es decir, se repiten estos dos dígitos, y únicamente se da. Viendo a nuestro ejemplo original de este artículo, con 33 autores, vamos a aplicar rápidamente las reglas de Van Vancouver. En el caso de los autores, dado que son 33 autores, únicamente vamos a colocar los primeros seis, y colocar la frase et al, como podemos ver. Uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco y seis, y et al. Como lo comentábamos, se coloca únicamente el apellido, junto con las iniciales en mayúscula, en este caso, Kersler, RC, Samson, NA, Berlunk, PEF, etc. y se colocan separados por una coma y un espacio. Una coma y un espacio. Una coma y un espacio. Después de los autores, iría el punto, espacio, y el título de la revista que nosotros podemos ver aquí. Anxious and no anxious, mayor lepres y disordes en el World Health Organization, World Mental Health Survey. Seguimos con el punto, el título de la revista, que estaría con mayúsculas en cada una de las palabras, y de forma abreviada, Epidemiology Psychiatric Science. Posteriormente viene el punto, el año y el mes que podemos ver aquí, que está el año separado con un espacio por el mes. El mes debe de ir en el idioma inglés. Punto y coma, el volumen, y el número entre paréntesis, dos puntos, y los números de páginas abreviados. En este caso es de la 2.10 a la 2.26, dado que se repite el dígito, únicamente dejamos 2.10-26. Tenemos como segundo ejemplo, las citas en libros completos. Nuevamente, siguen mucho de las reglas que platicamos previamente respecto a los autores y los títulos. y este tiene 7 elementos. Es importante poner atención a la puntuación. Los autores, el primer elemento, seguido con un punto, el título del libro, con un punto, la edición, punto, lugar de la publicación, dos puntos, el editor, punto y coma, una C, el año de publicación, un punto, y las páginas totales del libro, seguido de una P, más un punto. En este caso, tenemos este libro, que tiene 3 autores, se van a colocar los 3, dado que no se van a hacer el último, no se van a hacer 6. Entonces, estamos colocando el apellido, Eire, con las iniciales de los nombres, HJ, como lo vimos en la red. Coma, espacio, segundo autor, Lange, Diane Per, se abrevia como DT, coma, espacio, y el tercer autor, creo que sería, Morris LV, Morris LV, punto, con el título, del art, en este caso, del libro, Informal Decisions, The Complete Book of Cancer, Diagnosis, Treatment, and Recovery, punto, la edición, en este caso, es Second Edition, se coloca con número, N, D, ED, y la abreviación, punto, seguimos, con el lugar de la publicación, en este caso, es Atlanta, dos puntos, el editor, es The American Cancer Society, lo podemos ver aquí, ponemos el punto y coma, C, el año de publicación, que en este caso, es el 2002, y las páginas, punto, y las páginas totales del libro, que en este caso, son 768, con una P. Otro tipo de referencias, muy común, son las citas, de capítulos del libro, específicamente, en el ejemplo anterior, vimos, un libro completo, y en este ejemplo, vamos a ver capítulos del libro, que es un poco más común, en el caso, de los capítulos, de las citas, a capítulos del libro, este tiene nueve elementos, muy parecido al anterior, y hay que poner atención, en la puntuación nuevamente, los nueve elementos, son autores, punto, título del libro, como vimos previamente, punto, la edición, punto, lugar de publicación, dos puntos, el editor, punto y coma, C, el año, y aquí viene lo distinto, el nombre y número, de la parte del libro, coma, título de la parte del libro, punto y coma, P, punto, y las páginas, que incluye, este capítulo, vamos a ver el ejemplo, que viene en esta diapositiva, se trata, de un único autor, cuyo apellido es Riffenburg, se pone el apellido, o las iniciales, RH, punto, ponemos el título del libro, Statistics and Medicine, Statistics and Medicine, punto, la edición, en este caso, también es de Second Edition, Second con, la dos ND, dos ND, más ED, punto, en este caso, el lugar de publicación, es Amsterdam, Netherlands, entre paréntesis, dos puntos, el editor, es, el Sevier, Academic Press, punto y coma, y el año de publicación, es C, 2006, el nombre, y número, de la parte del libro, en este caso, estamos, vamos a referir, el capítulo 24, el nombre, de la parte, chapter 24, y el título, de la parte del libro, Regresión and Correlation Methods, punto y coma, y en este caso, vamos a poner, la numeración, de las páginas, iniciales y finales, separadas con un guión, y de forma abreviada, P, punto, va en este caso, desde la 447, a la 486, quitamos el 4, y queda de forma, 447, guión 86, el último ejemplo, que veremos, será, las citas, de sitios web, en este caso, los elementos, en el estilo Vancouver, van a ser, nuevamente, poner especial atención, a la puntuación, en este caso, y empezaremos, con los autores, punto, título, punto, entre corchetes, el tipo de medio, que sería, en este caso, internet, punto, lugar de publicación, del sitio web, dos puntos, quién es el editor, punto y coma, C, el año como en el libro, más el punto, esto es lo, lo que cambia, que es la cita, entre corchetes, citado, y la fecha de la citación, cuando cerramos el corchete, y finalmente, disponible en, con dos puntos, y el link, en este caso, vamos a referir, esta página de internet, Adam, Medical Enciclopedia, el autor es Adam, el título, del sitio web, es Medical Enciclopedia, el tipo de medio, internet, lugar de publicación, Atlanta, dos puntos, el editor, sería, Adam Incorporation, punto y coma, el C, el año de, de la publicación, punto, cuando fue citado, citado, empezando, por el año, el mes, en, abreviado en inglés, y el día, punto, y disponible en, con los dos puntos, y el link completo. como conclusiones, a esta plática, podemos dar, la siguiente, primero, que el estilo Vancouver, es un sistema, de referencias bibliográficas, ampliamente usado, en medicina y ciencias, por lo que, seguramente, en algún momento, ustedes, lo estarán utilizando, en el desarrollo, de sus protocolos, segundo, que está, en actualización, constante, por el Comité Internacional, de Editores, de Revistas Médicas, por lo que, es importante, también, como usuarios, nosotros, estar utilizando, las últimas, y las últimas, actualizaciones. Y, finalmente, quisiera decir, que, esto, de las referencias, Vancouver, a veces, puede ser, bastante difícil, sobre todo, cuando se inicia, en, en los protocolos, de investigación, pues, bueno, afortunadamente, con el avance tecnológico, también existen, ya, programas, específicos, de computadora, que pueden manejar, estas referencias, bibliográficas, y que facilitan, muchísimo, la aplicación, de, estas normas. Puedo mencionarles, como ejemplos, pues, Sotero, o, por ejemplo, en Note, también, que son softwares, que pueden, ustedes, también, estar utilizando, para facilitar, estas tareas. Por último, ya, quisiera agradecer, nuevamente, la oportunidad.